Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Quiero empezar saludando a todos los ciudadanos chalchuapanecos y chalchuapanecas, que por qué no decirlo, como diputada de este departamento y como diputada del FMLN, me han abierto sus brazos. Durante muchos años he estado compartiendo con todos ustedes en este bello municipio. Bienvenidos a todos y a todas. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Quiero saludar también a los medios de comunicación locales, a WOTV, a Radio Tazumal, a Radio Energy, que siempre han estado con los funcionarios en este bello municipio, dando cobertura a todas las actividades. Muy buenos días, colegas diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, que nos visitan este hermoso día, en este muy apreciado momento para toda la feligresía de Chalchuapa y por qué no decirlo, de todo el departamento. Doctor Oscar Armando Pineda, con quien hemos coincidido en muchas actividades religiosas en Semana Santa y en otras actividades del municipio de Chalchuapa. Licenciada Vilma Barrera, su consejo municipal, compañera Delcy Lorenzana, compañero Douglas Trujillo. Un saludo muy fraterno. Señoras alcaldesas y alcaldes que pueden estarnos acompañando en esta mañana. Excelentísimos señores embajadores de España, de Chile, que por cierto, estuvimos compartiendo un día de estos como grupo de amistad y compartíamos que era importante estar esta mañana y por supuesto aquí está acompañándonos en esta mañana en este municipio tan querido. Coronel de Artillería del Estado Mayor, Mario Ernesto Argueta Vázquez, de la Segunda Zona Militar. Comisionado Douglas Omar García Funes, jefe de la Delegación Policial del Departamento de Santa Ana. Referendísimo Padre Jerónimo Rodríguez Morales. Me voy a permitir decirle, nuestro querido Padre Chomito, que nos ha acompañado también a muchos, ¿verdad? Y le queremos, pues le queremos mucho al Padre. Estuvimos allá en San Lorenzo, en la iglesia de San Lorenzo de Santa Ana, siempre de cerca, y aquí tampoco nos olvidamos del Padre aquí y venimos también a visitarle, ¿verdad? Muchas gracias, Padre, por todo ese apoyo, por toda esa iniciativa, por toda esa conducción que nos da en la fe a todos nosotros. Señores miembros de la Junta Directiva de la Cofradía de la Cruz, un saludo muy especial, muy fraterno. Siempre contarán con esa diputada para lo que ustedes estimen conveniente, siempre hemos estado de cerca. Señores y señoras representantes de instituciones gubernamentales, eclesiásticas, civiles y militares que nos acompañan. Directores, profesores y alumnos de diferentes centros escolares de la ciudad de Chalchuapa. Señores gerentes, jefes de personal técnico de la Asamblea Legislativa, buenos días a todos y todas. En esta ocasión me encuentro como representante de Santa Ana, con el fin primordial de conmemorar dos hechos históricos de mucha trascendencia para este municipio, como lo es Chalchuapa. El primero de ellos es la consagración de los 450 años de la ciudad de Chalchuapa bajo el patronazgo de Santiago Apóstol, en el cual se hace una remembranza en el siglo XVI, en la que esta ciudad ya poseía un templo dedicado a practicar y enseñar la doctrina relativa a Dios. Fue don Fray Bernardino de Villalpando, quien ese entonces se constituía como obispo de Guatemala, consagró a la población de Chalchuapa el patrono Santiago Apóstol, específicamente el 25 de julio de 1569. Debido a su riqueza arquitectónica, artística y cultural, nuestra iglesia Santiago Apóstol fue nombrada como Monumento Nacional mediante decreto legislativo 271, con fecha 2 de julio de 1992. 1992. El segundo hecho de gran trascendencia y no menos importante es la conmemoración de los 100 años de la Constitución Canónica de la Cofradía de la Cruz, donde, mediante resolución y acuerdo en el artículo 3 de la Ley Especial de Protección y Patrimonio Cultural, se declaró la Semana Santa celebrada en Chalchuapa como Bien Cultural Intangible de la Nación. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestra obligación como salvadoreños, y principalmente como santanecos y chalchuapanecos, preservar esta riqueza cultural. Así como en este día, conmemorando estos dos hechos históricos de gran relevancia e importancia para nuestro departamento, específicamente para el municipio de Chalchuapa, surge acá la necesidad de invitarle al pueblo salvadoreño a que visiten esta ciudad precolombina, tierra de gente luchadora y trabajadora. Además, sintámonos orgullosos de formar parte de la historia de este pueblo. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y para todas.